y el inicio se dará en la plaza del pueblo tradicional de Alata y cerramos el día treinta con el matrimonio juntario en el centro cívico de Tiabay. A lo largo de todos estos días vamos a tener también meras piedras e inauguración de obras, dentro de ellas, dieciocho de octubre, la primera piedra de la gradería de Papazagua, el siete de noviembre, graderías de Santa Rita, el dieciséis de noviembre, en el sector de Tiabay. Al igual, inauguración de obras, tenemos el quince de noviembre, veinticuatro, veinticuatro de noviembre, veintinueve, y treinta de noviembre, los canales, gradería, en los diferentes pueblos, como Juan Pablo, Alto, San José, y hay algo innovador que queremos mostrarle, vamos a dar una inauguración a todo lo largo del distrito, sé que hay algunos lugares que todavía no se ha contemplado, innovador para dar seguridad a nuestro distrito, tenemos la inauguración de las luminarias solares. Sería bonito también ver a todos los periodistas, un paseo nocturno, para que veamos cómo está quedando esa obra de las luminarias, que es una persuasión contra la inseguridad, y va a dar realce y seguridad al pueblo de Tiabay. De la misma manera, también algo innovador que queremos dar a conocer es la concha acústica, donde a lo largo de todo el tiempo y como recuperación de un espacio de área verde, se va a inaugurar la concha acústica para la expresión cultural de todo el pueblo de Tiabay. Yo creo que pasamos a ver el video sobre los diferentes actos de aniversario. Este dos mil veinticuatro celebramos ciento cincuenta y cuatro años de elevación a ciudad de Tiabaya. Acompáñenos a celebrar juntos que Tiabaya es traducción viva. Reina de la ciudad de Tiabaya dos mil veinticuatro, este diecisiete de octubre, a partir de las seis y media de la tarde, en la plaza principal de nuestro distrito. Ex Orgullo Tiabaya dos mil veinticuatro, feria agroempresarial, del veinticinco al veintisiete de octubre, en el estadio municipal de Tiabaya. Sesión solemne, día central, en el polideportivo de Tiabaya, a partir de las diez y media de la mañana. Fiesta de Tiabaya, este nueve de noviembre, a partir de las cinco de la tarde, en el estadio municipal de Tiabaya. Corsa por aniversario dos mil veinticuatro, el diecisiete de noviembre, a partir de las ocho de la mañana, por toda la avenida principal de nuestro distrito. Festival del Bicoto dos mil veinticuatro, en el estadio municipal de nuestro distrito, el diecisiete de noviembre. Bicicleteada dos mil veinticuatro, desde las ocho de la mañana, en la plaza principal del pueblo tradicional de Alhaca. Matrimonio comunitario dos mil veinticuatro, desde las diez de la mañana, en el centro cívico de Tiabaya, este treinta de noviembre. Dos mil veinticuatro, Tiabaya, extradición viva. De esta manera se han anunciado las actividades, ¿no? Por este ciento cincuenta y cuatro de los mil veinticuatro, en el centro cívico de Tiabaya, este treinta de noviembre. El lección, ¿no? De la reina de Tiabaya, del veinticuatro, el veinticuatro, el veinticuatro, el veinticuatro, el veinticuatro, el veinticuatro, el veinticuatro. de nuestro distrito, la cultura, la naturaleza, y ello se basa en cuatro conceptos. En concepto tenemos la cultura, que demuestra toda la trayectoria de nuestro distrito, la fe, ustedes saben que en el último corso presentamos un carro alegórico basado en nuestro patrono, Jesús Nazareno, y aparte de eso quisiera decirles también que no solamente tenemos como patrono y actos de fe a nuestro patrono Jesús Nazareno, sino que hay partes representativas, principalmente en el pueblo tradicional de los Trunales, que es una imagen imponente que tenemos en el sagrado corazón de Jesús. Me gustaría que siempre lo difundan, es una expresión muy bonita, y en el pueblo tradicional de Alata, el Señor del Espíritu Santo. Y en la tradición tenemos diferentes aspectos que mostrarles, arquitectónicos, nuestra iglesia, nuestras fiestas, mencioné cuasimodo, con nuestro patrono Jesús Nazareno, el corazón de Jesús en los Trunales, vuelvo a recalcar, el Señor del Espíritu Santo en Alata, y diferentes aspectos que tenemos en ese caso. Y la naturaleza, el casi, el no, yo me atrevo a decir que el 60%, y si no, el 70% de nuestro distrito, es agrícola, y muestra diferentes aspectos, como es en la agricultura y la producción que nosotros tenemos. De ahí que nace lo que queremos decir, la creación y imponer la marca Tia Vaya y se ha hecho un isólogo que representa y une la fe, la tradición, la cultura, al pueblo también, y la producción del pueblo que es el ajo y la cebolla, principalmente en Tia Vaya. Y quisiera recalcar en el en el nombre que dice Tia Vaya, ha tenido una un trabajo muy especial de todos, indicando hasta la forma de las letras y la unión que quiere representar esas letras. Por ejemplo, Tia Vaya, si nos vemos, Tia Vaya en su geografía es bastante agreste y representa varios cerros, digamosles así, tenemos Las Peñas, tenemos Santa Teresa, Patazagua, el bosque y la unión de esos cerros se unen a través en estas letras por abajo y en su en sus espacios en blanco representamos algo muy tradicional de Tia Vaya que son las peras de Tia Vaya y la sacudida de peras el día 6 de enero en ese en ese sentido está representada la agricultura, la arquitectura, la tradición y el pueblo de Tia Vaya marcando cuatro pilares de nuestra marca Tia Vaya y creo que ahora pasamos a mostrar el video marca Tia Vaya en Arequipa esta es nuestra tradición una tradición viva en nuestras ideas elevamos nuestra fe junto a nuestro patrono Jesús Nazareno con más de 300 años de historia vive resguardado en la Tia Vaya Tia Vaya no es solo un lugar en el tiempo es una historia viva somos los custodios de la tierra la fe y las tradiciones que nos han formado hoy avanzamos juntos hacia el futuro manteniendo firme nuestra raíz una tradición que crece y se transforma pero nunca se olvida nuestro orgullo nuestro hogar Tia Vaya tradición viva bien fuerte un aplauso para la marca Tia Vaya a continuación queremos presentarles los cuatro pilares que conforman la marca Tia Vaya agricultura actividad ancestral donde la tierra fértil es cultivada con dedicación y respeto preservando una tradición que crece con cada cosecha arquitectura reflejo tangible del paso de los años forjando nuestra historia y preservando la fe de nuestro distrito tradición un legado que a lo largo de las generaciones mantenemos vivo hasta el día de hoy nuestro pueblo el motor de una diversa comunidad trabajadora llena de esperanza y es la fusión de aquellos que nacieron y llegaron a esta hermosa ciudad esto es Tia Vaya esta es nuestra identidad somos una tradición viva una presentación de la marca Tia Vaya la hermosura de la mujer de Tia Vaya y tenemos una hermosa representante del año pasado y hoy día por dar a la mujer también lo que se va a efectuar el nuevo Miss Tia Vaya pero antes de eso quiero mostrarle una bebida muy tradicional de Tia Vaya que es los tres reyes lo voy a preparar ojalá que me salga correctamente como lo he entrenado y dice chicha vino y aguardiente en este caso tenemos la chicha tradicional de Tia Vaya tenemos el vino y tenemos el anisado representativo de de Arequipa vamos a presentar un vaso por favor la preparación como dice vino chicha y aguardiente primero echamos la chicha un poquito más un poquito más para echar el vino tiene que ser muy lento y tiene que estar bien pegadito al el vaso que tal curso en un momento se va a notar la experiencia del vino y la chicha y al último el anisado lo tradicional de beber este licor antes no existía los sorbetes de plástico con una cañita de cebada de la hoja de cebada cortamos se introduce y se va tomando primero la chicha sale un poquito se prueba el el vino y al último el anisado pero ya cuando están en la jarana lo mezclan todo y como dice arriba abajo y todo por él yo creo que ahí ya se va mostrando la diferencia de la chicha el vino y el aguardiente para ustedes los tres reyes así es la que viva de ustedes los tres reyes los dos y el aguardiente ahora sí lo vamos a hacer de esta manera por ejemplo amigos se llevan a esta conferencia para denunciar por este 154 aniversario que en virtud de Tiabal el decreto dado el 8 de noviembre de 1870 por el gobierno de José Valti Montero donde decreta la elevación a ciudad y le da el título de ciudad a Tiabal de esta manera solo Arequipa y Tiabaya son ciudades los demás son distritos como recordamos el reinado de Tiabaya el 17 de octubre a las 6.30 la plaza principal de Tiabaya el 20 inicio de Tiabaya el trekking familiar 8 de la mañana plaza de Tiabaya Plaza Los Tunales inicio de la plaza de Tiabaya la plaza de Los Tunales 8 de la mañana del 25 al 27 de octubre feria Expor Bus se van preparando las lindas caminatas el 30 de octubre el encuentro de la ciudad de la ciudad de Tiabaya desde las 5 de la tarde el 3 de noviembre el guisamiento del periodo nacional de la plaza de armas y de equipo 8 de mañana igual también el 8 de noviembre la sesión solemne apreciar a nuestro de Tiabaya 10 y media a nuestra mesa de los dos de Tiabaya desde las 5 de la tarde la fiesta de Tiabaya 17 de noviembre ahora sí de las 8 de la mañana el 17 de noviembre a partir del mediodía el 23 Mariana bicicleteada desde la plaza tradicional de las 8 de la mañana estudia ingeniería civil la UTP el matrimonio sin un hobby bailar dibujar invitar el nuevo aniversario de la ciudad de Tiabaya esta es la información compartimos con esta historia de la mañana volvemos con más información de la mañana desde la mañana la próxima ¡Gracias!